Música Sean todos bienvenidos a nuestra Santa Eucaristía. En este domingo que celebramos el vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario, el Señor nos invita a participar de esta Eucaristía llenos de gozo y unidos por el amor de Dios Padre que nos convoca a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, Aleluya, cantaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús, Aleluya, danzaremos, es la misa el gran encuentro con Jesús, Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, Fiesta, 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 fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, Hermanos, esta Eucaristía la realizamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Entremos en la presencia del Señor dándole las gracias y bendiciendo su nombre. Pidamos también humildemente el perdón de nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Tú eres el cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros, escúchanos Señor Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Paz en la tierra, gloria en el cielo Paz a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Oremos Te pedimos Señor que tu gracia nos inspire y acompañe siempre Para que podamos descubrirte en todos y amarte y servirte en cada uno Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo en la unidad del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos Amén La palabra de Dios es sabiduría pura que Él nos da para que la compartamos con todos Él nos pide que pongamos nuestro corazón y acción en sus mandamientos Y no en los bienes materiales Escuchemos Lectura del libro de la sabiduría Supliqué y se me concedió la prudencia Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría Lo preferí a cetros y tronos Y en su comparación tuve en nada la riqueza No le equiparé la piedra más preciosa Porque todo el oro a su lado es un poco de arena Y junto a ella la plata vale lo que el barro La quise más que la salud y la belleza Y me propuse tenerla por luz Porque su resplandor no tiene ocaso Con ella me vinieron todos los bienes juntos En sus manos había riquezas incontables Palabra de Dios Te amamos Señor Sacianos de tu misericordia Señor Y toda nuestra vida será alegría Sacianos de tu misericordia Señor Y toda nuestra vida será alegría Enseñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuélvete Señor Hasta cuando Ten compasión de tus siervos Sacianos de tu misericordia Señor Y toda nuestra vida será alegría Por la mañana Sacianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Danos alegría Por los días en que nos afligiste Por los años en que sufrimos desdichas Sacianos de tu misericordia Señor Y toda nuestra vida será alegría Porque tus siervos vean tu acción Y sus hijos tu gloria Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga próspera las obras de nuestras manos Sacianos de tu misericordia Señor Y toda nuestra vida será alegría Esta segunda lectura de la Carta a los Hebreos Nos recuerda que la palabra de Dios Es viva y eficaz Y nos invita a ponernos ante ella Con transparencia y autenticidad Escuchemos Lectura de la Carta a los Hebreos La palabra de Dios es viva y eficaz Más tajante que espada de doble filo Penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu Coyuntura y tuétanos Juzga los deseos e intenciones del corazón No hay criatura que escape a su mirada Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas Palabra de Dios En esta lectura tomada del evangelista San Marcos El Señor además de invitarnos a guardar sus mandamientos Nos invita a seguirlo A compartir su misión y su destino del total desprendimiento Para que logremos ser verdaderos discípulos suyos Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás se te dará Por añadidura No solo vive el hombre del pan Sino de toda palabra Que sale de la boca del Señor Aleluya El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Cuando salía Jesús al camino Se le acercó corriendo a un hombre Se arrodilló ante él Y le preguntó Maestro, maestro bueno ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios Ya sabe los mandamientos No matarás No cometerás adulterio No robarás No levantarás falso testimonio No cometerás fraudes Honrarás a tu padre y a tu madre Entonces él le contestó Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven Jesús lo miró con amor Y le dijo Solo una cosa te falta Ve y vende lo que tienes Da el dinero a los pobres Y así tendrás un tesoro en los cielos Después ven y sígueme Pero al oír estas palabras El hombre se entristeció Y se fue apesadumbrado Porque tenía muchos bienes Jesús mirando a su alrededor Dijo entonces a sus discípulos Que difícil le va a hacer a los ricos Entrar en el reino de Dios Los discípulos quedaron sorprendidos Ante estas palabras Pero Jesús insistió Hijitos Que difícil es para los que confían En las riquezas Entrar en el reino de Dios Más fácil le es a un camello Pasar por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de Dios Ellos se asombraron todavía más Y comentaban entre sí Entonces ¿Quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente Les dijo Es imposible para los hombres Mas no para Dios Para Dios todo es posible Entonces Pedro le dijo a Jesús Señor ya ves que nosotros Lo hemos dejado todo para seguirte Jesús les respondió Yo les aseguro Nadie que haya dejado casa O hermanos o hermanas O padre o madre O hijos o tierras Por mí y por el evangelio Dejará de recibir en esta vida El ciento por uno En casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Junto con persecuciones Y en el otro mundo La vida eterna Palabra del Señor Gloria a Dios Señor Jesús Pueden tomar asiento hermanos En este encuentro Que se da Entre Jesús Y ese joven rico Que se acerca a él Para hacerle Esta pregunta De que debe hacer Para la vida eterna Se encierran enseñanzas Muy hermosísimas Muy valiosas E importantes Para darnos a entender La esencia del cristianismo Es importante entonces Esta lectura Para comprender El cristianismo De hecho Está La mención a San Marco En el contexto De ese viaje a Jerusalén Donde después que Jesús Anuncia la pasión Jesús está instruyendo A los discípulos Sobre el camino Que han de seguir ellos Imitándolo a él Entonces Este joven Se acerca a Jesús El cristianismo Es esto Acercarnos al Señor Todos estamos llamados Ahora A acercarnos A Cristo El Señor Él tiene respuesta Y tiene propuesta Para nosotros Esta celebración Eucarística Es una forma En que todos Nos estamos ahora Acercando Al Señor Él le hace Una pregunta Que brota De un corazón Sincero Señor ¿Qué debo de hacer Para alcanzar La vida eterna? Pero le dijo Primero aquellas palabras Maestro bueno ¿Qué debo de hacer Para alcanzar La vida eterna? Al decirle Maestro bueno Eso tiene un significado Importante Porque bueno Solo es Dios Como bien Hace notar Jesús Algo ha descubierto Este hombre Este joven En Jesús Para llamarle De ese modo Sabe que Dios Es misericordioso Y por eso Y por eso es bueno Hace esto Hace esto Hace esto y tendrá La vida eterna Como ven ustedes Si ustedes ven El Deuteronomio En el capítulo 6 Habla de los mandamientos Dice al final Hace esto Y tendrás La vida eterna Este joven De seguro Sabía que ya Tiene una palabra Tiene una palabra Que penetra Al corazón Y descubre La verdad Como escuchamos En la segunda lectura Es una palabra De doble filo Que penetra Al corazón Y descubre Lo que hay En el corazón Del hombre Entonces Jesús Le hace notar Estos mandamientos Y el dice Señor Todo esto Yo lo he cumplido Desde muy joven Ese deseo Ese intento Que hace El Señor Lo valora Por eso dice Que sintió cariño Por él Por ese deseo Y ese esfuerzo Pero a esa insatisfacción Hay que darle una respuesta Por eso le dice Jesús Una cosa te falta Ve a tu casa Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Luego ven y sígueme Y tendrás La vida eterna Jesús le asegura Lo que busca En estas palabras Para dejarlo plenamente satisfecho Él analiza su realidad Tiene riqueza Desprenderse de la riqueza Para dárselo a los pobres Lo pone en un dilema Le hace descubrir Que su corazón está pegado En otras palabras Jesús lo pone en relación Al primer mandamiento De amar a Dios Sobre todas las cosas Para que descubra la verdad ¿Amas realmente a Dios Sobre todas las cosas Incluyendo sobre las riquezas? Como decía la primera lectura De la sabiduría Que prefería la sabiduría De Dios Por encima de la riqueza De la salud Y de la belleza Entonces él tiene que descubrir Esta realidad en él Si realmente El deseo de amar a Dios Está siendo un hecho Se está quedando solamente En un cumplimiento De leyes externas En relación al prójimo O está en un amor sincero A Dios Que va a demostrar Con hechos También en relación al prójimo Porque a Dios se ama A través del prójimo Pero la intención Es el amor a Dios Sobre todas las cosas Se ama al prójimo Como dependencia De ese amor a Dios Entonces Jesús le hace caer en cuenta De que Lo primero Amar a Dios Sobre todas las cosas Implica Reconocerlo a él A ese maestro bueno Como verdadero Dios Y lo que él le pide Para él mismo Asegurar la vida eterna Por eso Jesús le dice al final Como Dios le dice Tendrás la vida eterna Jesús está hablando ahí Como Dios Tendrá Le está asegurando La vida eterna Vende lo que tiene Luego ven y sígueme Entonces no se trata El cristianismo Entonces de cumplimientos Externos de leyes Aunque si los mandamientos Jesús no lo abroga Permanecen vigentes Pero el cristianismo Va más allá De los mandamientos No se queda en el deber Solamente Hay que pasar A imitar La generosidad Misma de Cristo Que siendo rico Se hizo pobre por nosotros A eso es invitado Él Y somos invitados Todos nosotros A imitar Esa generosidad De Cristo Entonces Él Le hace caer en cuenta De esto Tiene que dar Este paso adelante La riqueza Como tal No es pecado No está prohibida Por la ley Una persona Puede ser rico A base de su trabajo De su inteligencia De su habilidad De su dedicación Y es legítima La riqueza Que puede Pero se advierte Un peligro Puede atrapar A la persona E impedirle Una respuesta Perfecta De generosidad Cuando una persona Da no solo Lo que tiene Sino lo que es Por eso No se trata Solamente de ir Darle a los pobres Sino seguir a Cristo Seguir a Cristo Para encontrar En él la perfección Vemos entonces Ahí como La persona Puede ser rico Pero Está en el peligro De ser atrapado Y no dar esa respuesta Jesús invita Desprenderse Del peligro Que sería un acto De generosidad Un acto De confianza Total En el Señor Hay personas Que pueden Tener bienes Y seguir al Señor Que siendo ricos Repito Se hizo pobre Por nosotros Y darlo todo Y causar la riqueza Conforme a los valores Del Evangelio Pensemos por ejemplo En la misma Sagrada Escritura Habla de saqueo San Lucas Menciona a un tal Teófilo Etcétera Han habido personas Ricas Que orientan Su persona Y sus bienes Al Señor Saben que Todos lo han recibido De él Hacia él Lo ordenan Se trata entonces De pasar Del cumplimiento Del desleye A la generosidad Tengamos esto en cuenta Porque a veces Caemos nosotros En ese En esa triste realidad De pensar De que bueno Yo no mato Yo no fumo Yo no robo Yo no hago aquello Y lo otro Y creemos que ya somos Buenos cristianos Y la riqueza Que tenemos Como persona El tiempo La salud Las facultades Las facultades La reconocemos También como riqueza Y se la entregamos Al Señor Al servicio De lo demás De lo más necesitado Ustedes recordarán Por ahí Escuché No sé si es Un cuento Un poema No sé Algo así De una persona Que tenía necesidades Y no tenía dinero Para resolverla Y se quejaba Por su pobreza Y alguien le dijo Te voy a resolver Todos los problemas Del mundo Te voy a dar Un millón Pero dame Una pierna O un ojo Algo así Le pidió un órgano Y dijo No Ni por más millones De lo que me ofrece Te daría Y así le fue Ofreciendo cantidades Por su facultad De física No aceptó Y le dijo Al final A aquel Señor Te fija Que eres hombre Rico Descúbrete a ti mismo Como una riqueza Y trata ahora De responder Al Señor Que te invita A una generosidad Grande Y a seguirlo A él A imitarlo En su perfección No pensemos Que esto es Para los ricos Que tengan que dejar Sus bienes Esto es para todos Este evangelio Es para todos Esto no es para Un pequeño grupo Que se consagra Al Señor Claro que si Brotan personas Que obedeciendo Este llamado Del Señor Se entregan totalmente Y se entregan A la causa De la iglesia Claro que también Se refiere Pero no de modo Exclusivo Esto es para todos Lo que queremos Hacer el camino Cristiano No nos podemos Dejar atrapar Por el peligro De la riqueza Sean riqueza De económica Pero pueden ser También de otro Tipo Como dije De nuestras facultades Lo que somos No nos dejemos Atrapar No nos busquemos A nosotros mismos Para poder Dar este paso Al que el Señor Nos invita A perfeccionar Nuestra vida Y también Alcanzar Esa vida eterna Ve A tu casa Vende lo que tienes Dáselo a los pobres Luego ven Y sígueme Tendrás la vida eterna Son palabras Son palabras de Jesús Esta palabra Calado Profundamente En la vida De muchos Hombres y mujeres En la historia De la iglesia Que han dado Una respuesta Perfecta Al llamado Del Señor Uf Pero si nos pusiéramos Ahora a mencionar Esa larga lista Pensemos por ejemplo En San Antonio Abad En San Benito De Nurcia Y muchos otros más Que escucharon Esta misma palabra Eran personas De rica Al mismo San Francisco Muchos más Que hacen ellos Entienden Esta palabra Sienten la riqueza Grande Que el Señor Les propone En esta vida No obstante Que van a pasar También por persecuciones Ahí lo mencionaba Pero estas persecuciones Purifican más Al cristiano Purifican En fin Ellos dieron Una buena respuesta Ahora esa propuesta Es para nosotros O nos vamos a limitar En el cumplimiento Nos vamos a Vamos a limitarnos Diciendo bueno Yo voy a misa Todos los domingos Yo no le hago mal A nadie Etcétera O vamos a Aceptar esta invitación Del Señor No solamente a entregar Lo que tenemos Sino también Lo que somos Por el Y por el reino Los apóstoles Al ver estas palabras De cuando este joven Se marchó triste Porque descubrió Que le faltaba El bien más grande Le faltaba todavía Estaba un poco Estaba algo ciego El Señor Le ha hecho ver Entonces la tristeza Dicen que es una consecuencia De el reconocimiento De un bien perdido O un bien Que no se tiene Y eso es lo que pasa Con él Le falta Esa vida eterna Todavía que Transforme su vida Completamente Esa era la insatisfacción Que le presentó El Señor al inicio El Señor le hizo Caer en cuenta Y se marchó Triste Al caer en cuenta De esto Entonces A nosotros Se nos está haciendo Esta misma invitación Vamos a caer En cuenta De ese llamado Que nos está haciendo Para dar una respuesta Generosa Adecuada A imitar A esos grandes hombres Y mujeres De la historia De la iglesia Que Como decía San Pablo Todo lo considero basura Con tal de ganar a Cristo Este año Estamos celebrando El año de la vida consagrada Muchas personas Que como Pedro Han dicho Esta palabra Jesús Señor ya ve que Nosotros lo hemos dejado Todo Y te hemos seguido Pedro se examinó Y dice Oye Nosotros lo hemos dejado ¿Qué nos toca? Jesús le ha dicho Estas palabras Que caben Y miren Esta respuesta Curiosamente Pedro la hace De un modo personal Claro Pero Jesús La respuesta La respuesta La da de un modo plural Para todos los demás No solamente a Pedro Todo aquel Que haya dejado Casa Padre Madre Etcétera Por mí O por el evangelio No quedará sin recompensa Tendrá el ciento por uno En todo eso Más la vida Vida eterna No obstante Las persecuciones Hagamos esta experiencia Permítanme decirle humildemente Que cuando me decidí Seguir al Señor A través de la vida sacerdotal A mí me enviaron De misión a México De inmediato Y allá fue a empezar A vivir No conocía a nadie A nadie Yo estaba muy contento En los primeros días Pero llegó un momento De nostalgia Por los seres queridos Por las amistades Y me acuerdo Que se acercó Un joven seminarista Y dimos un paseo Por el parque Y me fue hablando De varias cosas Y yo sentí La presencia del Señor A través de ese joven Como Dios En el momento Que uno va a experimentar La soledad El Señor ahí Se hace presente Y dice yo estoy contigo Pero lo hace De ese modo Tan delicado A través de lo demás Y así Cuántas amistades Que uno sintió Ya como familia Durante el tiempo De misión Que uno vivió Que yo vivía allá Y así Pudiéramos escuchar Los testimonios Que pueden ser Muchísimos más Enriquecedores De otras personas Que lo han dejado También todo Para seguir al Señor Más de cerca El Señor Los enriquece Y le da Esa nueva familia Nos hace ver Esta gran familia Y repito Quiero Disculpenme Que recalque este punto No se trata solamente De la vida consagrada También una persona Puede No anteponer Nada al amor De Cristo Y aun con su familia O incluso con sus bienes Encuentra en la iglesia Una gran familia Y no se apega A nada Y lo entrega Todo al Señor Pero hay que reconocer La gran respuesta El gran valor De la respuesta De la persona Que se entrega Totalmente Al Señor A propósito De ser el año De la vida consagrada Es una respuesta Que hay que valorar Mucho Que hay que promover En la iglesia Esos jóvenes Muchachos y muchachas Que hoy le invitamos Muy cordialmente A que también Escuchen ese llamado Del Señor A la generosidad total A la perfección De su vida Y no tengan miedo Tengan valor Tengan el gozo De estar con el Señor Y esas grandes satisfacciones De hacer el bien De los demás De ver a los demás Ayudado Como por la mano De Dios Siendo nosotros Instrumento vivo De Él Eso es una maravilla Que hay que experimentar Hay que decirle Sí al Señor Y no buscar La riqueza propia Sino esa que viene De Dios Esa promesa Que ha hecho el Señor Del ciento por uno Más la vida eterna Invitamos a dar Esa respuesta Entonces generosa Y alegre y total Confiando en el Señor Confiando en Él Mantenerla En el transcurso También del camino Hasta dar la vida Totalmente Como Él la dio Por nosotros Imitemos La generosidad De Cristo Que siendo ricos Se hizo por nosotros Pobres Ese llamado Que sea para todos Invitamos de un modo Muy especial En este año A los jóvenes Muchachos y muchachas También algunos adolescentes Que son llamados Desde la tierna edad A responder al Señor Con toda generosidad Nos ponemos de pie Por favor Y vamos a profesar Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creado en el cielo Y de la tierra De todo lo visible Y visible Crea en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Con mucha confianza Filial Vamos ahora A elevar a Dios Padre Santo Nuestras súplicas Por nuestro Padre El Papa Francisco Para que Dios Le dé su espíritu De sabiduría Y así pueda Fortalecer a la Iglesia En el amor Y la unidad Roguemos al Señor Por las naciones ricas Para que sientan El deber De compartir Sus recursos Con los pueblos Más necesitados Roguemos al Señor Por los pobres De este mundo Los que sufren Los que lloran Los perseguidos Los que parecen Soledad Y abandono Para que en el fondo De su corazón Puedan escuchar Dichosos vosotros Y confíen en Dios Roguemos al Señor Te rogamos Por nosotros Aquí reunidos Para que no caigamos En la tentación De bastarnos A nosotros mismos Y nos fiemos De la palabra De Cristo Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Hermanos Vamos a pedir Al Señor También Para que todos Respondamos A esta palabra De Cristo Y a que nos invita A la generosidad Y no antepongamos Nada A su amor Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Pidámosle a Dios En este año De la vida consagrada Para que el Señor Suscite más vocaciones Masculina y femenina A su servicio Para el bien De la iglesia Para su gloria Para la realización Propia De la persona Y su perfección Roguemos al Señor Hermanos Hemos de orar Hoy También Por la paz En el mundo Especialmente En el oriente Próximo En el norte Del África También Y en Nigeria Para que el Señor De la paz A aquellos pueblos La conversión A los que están Propiciando la guerra Conceda alivio A los que están Sufriendo Por esta causa Y proteja A los cristianos Que en esos lugares Están siendo perseguidos Roguemos al Señor Escucha Padre Nuestras súplicas Las que te hemos expresado Y las que están En nuestros corazones Y realízalas Según tu voluntad Por Cristo Nuestro Señor Amén Todo lo poco que soy Yo te lo ofrezco Todo el vacío que soy Yo te lo ofrezco Todo el tiempo que perdí Inútilmente Inútilmente Buscando gloria Sin ti Yo te lo ofrezco Todo el amor Que manché Con mi egoísmo Todo lo que pude ser Todo lo que pude ser Y que no he sido Lo que pude salvar Y se ha perdido Lo pongo en tus manos Inmensas Pidiendo perdón Lo pongo en tus manos Inmensas Pidiendo perdón Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que reciba en tus manos Este sacrificio Para la paz Y gloria De tu amor Para nuestro bien Y todas Las gracias Acepta Señor Nuestras ofrendas Y concédenos Que esta Eucaristía Nos ayude A conseguir La gloria del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con su Espíritu Levantemos el corazón Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Que es justo Nuestra Dios Te damos gracias Y te bendecimos Dios Santo y fuerte Porque diriges Con sabiduría A los destinos Del mundo Y cuidas con amor De cada uno De los hombres Tú nos invitas A escuchar Tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firmes En el seguimiento De tu Hijo Porque solo Él Es el camino Que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracia Por medio de Jesús Tu Hijo amado Y unimos nuestras voces A la de los ángeles Para cantar Y proclamar Tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Bendito el que viene En el nombre de Dios Bendito el que viene En el nombre de Dios Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo Tu Hijo nos congrega Para el banquete pascual De su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Maús Él nos explica Las escrituras Y parte para nosotros El pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo La víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Toma Y come Todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Toma Y bebe Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo Tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu De tu hijo Fortalecenos A cuanto nos disponemos A recibir el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y haz que unidos Al papa Francisco Y a nuestro obispo Nicolás Seamos uno En la fe Y en el amor Danos entrañas De misericordia Ante toda miseria Humana Inspíranos El gesto Y la palabra Oportuna Frente al hermano Solo y desamparado Y ayúdanos A mostrarnos Disponibles Ante quien Se siente Explotado Y deprimido Que tu iglesia Señor Sea un recinto De verdad Y de amor De libertad De justicia Y de paz Para que todos Se encuentren En ella Un motivo Para seguir Esperando Queremos Presentarte Señor Nuestras necesidades Particulares Te pedimos Por una Una intención Particular Por intercesión De San José Acuérdate También Padre De nuestros hermanos Que murieron En la paz De Cristo Especialmente Por Edward Pujols Un seminarista Que falleció Recientemente Para que el Señor Le amita Contemplar Su gloria Acuérdate De ellos Y de todos Los demás Difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nosotros Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso Digamos todo Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Los ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Como hermanos Dense en un saludo De paz Pequeño como brisa suave Sencillo como una caricia Niña Convoces tu nombre En tu corazón Eterno y profundo Es su amor Cristo Jesús Yo te adoro Eterno y profundo Es tu amor He ahí Que quita el pecado Dichoso los que le siguen Ten piedad He ahí El cordero de Dios Que quita el pecado Dichoso los que le siguen Ten piedad Ten piedad Que hay El cordero de Dios Que quita el pecado Dichoso los que le siguen Que siguen Danos La paz Hermanos Aquí está Jesucristo Hecho sacramento El pan de vida Él es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digna De que en las casas Pero una palabra De la tuya Bastará para sanar Cuerpo y sangre de Cristo 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 Yo no te pido Mi Jesús Ni riquezas Ni la fama Solo te pido Que sea un corazón Que se parezca al tuyo Que no se quiebre ante el dolor Que sea manso Que sea humilde Que sea capaz de dar amor Y morir por sus amigos Señor, dame Señor Un corazón de siervo Un corazón de niño De pobre y de mendigo Un corazón Un corazón atento Tu corazón que escuche Tu voz en el silencio En el silencio Yo no te ofrezco mi Jesús Sacrificios Sacrificios Neoblaciones Solo te ofrezco un corazón Para que lo transforme Como vacía, rompelo Como el barro Como el barro Hazlo de nuevo Con tu sangre Límpialo De todo odio Y pecados Dame Señor Dame Señor Un corazón de siervo Un corazón de niño De pobre y de mendigo Un corazón Un corazón Un corazón atento Un corazón que escuche Tu voz en el silencio En el silencio Oremos Te pedimos Señor Humildemente Que el cuerpo y la sangre De tu Hijo Que hemos recibido En alimento Nos comunique en su misma vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hermanos Antes de despedirme Quiero recordarle Que para la próxima semana Dios mediante Día 18 Se va a llevar a cabo En todo el mundo El día mundial De las misiones Como Se le llama también Domum Invitamos a toda la iglesia A ponerse O a todas las parroquias A ponerse en sintonía Con la iglesia En esta intención De orar Por la misión misma De la iglesia Y apoyar Las obras misionales Que hace la iglesia En diferentes partes Del mundo Podemos hacerlo entonces Con la oración Y con la ayuda económica Pero también Con la persona Como dijimos En el evangelio Ahorita hace un momentito La entrega de la persona A la misión Es mayor entrega Dar lo que tu eres Que es lo que tu tienes Entonces Invitamos A entregarnos De cuerpo y alma A la misión Que Cristo mismo Encomendó A la iglesia De evangelizar A todo el mundo Es este domingo Si Dios quiere Que lo vamos a estar realizando También Ojalá Pronto nos llegue El documento De que el Papa Hace Pasado el Es el sínodo De obispo Que está tratando Sobre La familia Normalmente El Papa Toma El mensaje De los obispos Matiza algunos asuntos Si lo ve conveniente Y lo envía A toda la iglesia Esperamos Que este mensaje Ilumine mucho El gran valor De la familia Tan amenazado En nuestro tiempo Un plan querido Por Dios El de la familia Y que está Tan amenazado Que incluso Hay casos Donde ya Poblaciones Donde no hay familia Simplemente Los muchachos Se juntan Por ahí viven Quizá duran un tiempo Y es un desorden El plan de Dios Acerca de la familia Es importante Conocerlo Les invito A que consulten El catecismo De la iglesia Que nos presenta De un modo Vamos a decir Sistematizado Este plan Es basado En las sagradas Escrituras Y en la experiencia En la enseñanza De la iglesia Vamos a consultar El catecismo Oramos Por este mensaje De los obispos Y del papa Para toda la iglesia Para que haga Mucho bien Y proteja A la familia Hermanos El Señor Este con todos Ustedes Y con su Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Siempre Amén Glorifiquen al Señor Con sus vidas Pueden irse en paz Gracias a Dios Moviste mi corazón Hacia tu hijo Jesús Alegre mi canto Doy Como muestra De gratitud Mi alma Se regocia Consciente De tu bondad Hermoso Padre divino Hermoso Padre divino Que hermoso eres tú Ay por eso Quiero alabarte mi Dios Quiero alabarte mi Dios Quiero alabarte mi Dios En el gozo y el dolor Ay por eso Quiero alabarte mi Dios Quiero alabarte mi Dios Quiero alabarte mi Dios Amén Amén Buenas